Pero no me gusta hablar de la vida del resto, eso me incomoda un poco. Y creo que hoy día me pasó que el contexto en el contexto no era yo, la protagonista de la historia. Y eso a mí no me acomoda. Cuando las cosas se tergiversan y uno empieza a hablar, buscar un momento tan doloroso para una pareja como es un quiebre, para hablar de uno lo encuentro que es desubicado. El viernes recién pasado en el matinal de TVN, Muy Buenos Días, pasó algo extraño, por decirlo menos. Estaban ellos hablando del quiebre entre Laura Prieto y Julio César Rodríguez, información sacada de nuestro programa, por cierto, cuando en un momento Cristian Sánchez, animador del espacio, interpeló a una de las panelistas, la cual quedó nada de contenta. No, no me sentí para nada atacada, no me sentí atacada, pero yo creo que uno en los espacios de trabajo tiene derecho a decir, ¿sabéis qué? Creo que hay temas que sí se hablan y temas que uno no quiere. Yo cuando no te preguntan las cosas antes, yo a mí eso no me gusta. Así es, a Begoña Basauri la encerraron y le hicieron comentar algo que ella no quería, y consistía en hablar de una supuesta relación que habrían tenido Basauri y Rodríguez en uno de los tantos términos de él con Laura Prieto. Me llegó una foto donde estaba JC comiendo en un restaurante de sushi, contigo. ¿Qué pasó en esas comidas? ¿Fue en uno de los periodos de ruptura de Julio César? Esto puso más que incómoda a Begoña, la que quedó con una cara entre seriedad e incredulidad de que sus compañeros le estuvieran haciendo eso. O sea, como que creo que no es justo que uno opine de la vida personal de la gente, porque yo creo, y ahí hay que hacer como un acto de empatía, nadie quiere que hablen de sus dolores, para nadie es cómodo vivir un dolor, y una ruptura en una pareja siempre es un momento doloroso, independiente del porqué, yo creo que una pareja siempre que se quiebra es algo que es doloroso. Tanto fue así que dijeron en el matinal que se iban a comerciales, y que a la vuelta querían la respuesta de Begoña. María Luisa Godoy, antes de ir a la pausa, le preguntó al hueso. ¿Fueron pololos? Y ahí quedó la grande. La cosa es que a la vuelta de comerciales no siguieron hablando del tema por esto mismo. Begoña se molestó y lo hizo saber, ya que pidió específicamente que no se siguiera festinando con ella. ¡Qué fuerte! La pobre Bego nunca entendió por qué sus compañeros eran tan insidiosos con el tema, ya que lo de Julio César y ella pasó hace mucho tiempo. Esto nos dice que obviamente no fue algo preparado para la televisión. Ojalá que las cosas entre Sánchez y ella anden bien, que no haya rencores por la foto sobre la que hablaron. Bien, bien, es duro la levantada temprano, eso es lo más duro, pero creo que es un espacio en el que estoy aprendiendo de a poquito. Hay días en que uno interviene más, días que interviene menos, pero no tengo ansiedad al respecto. Hay días en que como que participo un poco menos, porque son temas que de repente uno tiene que restarse un poco, días que tiene más protagonismo, pero estoy súper tranquila, lo he pasado súper bien. ¿Y ustedes, chiquillas, qué piensan? ¿Alguna vez les han hecho alguna encerrona así, sus compañeros o amigos? Hashtag del día de hoy es Intrusos Caliente y está Daniela con nosotros que quiere opinar y dice, ¿no será que están haciendo todas estas encerronas por rating? Maite, ¿no es tan? El rating es la madre de ese programa, es lo que están necesitando y es lo que están buscando. Hay un caso muy distinto entre lo de Maca y lo de Begoña. Ojo, a Maca le avisan. Lo de Maca no lo podemos calificar como una encerrona, porque el equipo habla con ella. Es distinto, y bajo las propias palabras de Begoña Basauri, quien a mi juicio es la mejor de ese matinal, debo decirlo, a ella no le avisan. Y eso es lo que le incomoda. Por eso ella en comerciales, y no con pataletas, no con gritos, no tirando los platos, sino que dice, chiquillo, me siento mal, me incomoda que no me avisen, me incomoda hablar del tema. ¿Podemos parar? Y de ahí a mí me cuentan que de arriba dan la instrucción, perfecto, no se habla más del tema. Eso es una encerrona, cuando a ella no le avisan de lo que se va a hablar, de que ella va a ser el foco de la noticia. Lo de Maca, a mi juicio, no es encerrona. Perdóname que te pregunte algo, Michael, y al resto de mis compañeros y a la May, que está hoy día invitada, nuestra querida mamá. ¡Aplausos para la cuarta! ¡Para la cuarta! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a May Santa María, la mamita del flow! ¡Gracias! La reina del sabor, nuestra cubanísima, que está con tantos proyectos. Pero sin entrar en detalle, yo sé que tú eres una mujer de opinión. ¿Qué te pasa a ti con esta situación, May? Que le saquen el tema, en el piso, sin saber, la incomodidad. Yo lo encuentro horrible. Encuentro horrible que cuando hacen una nota bella, preciosa, no solo en este programa, sino en la gran mayoría de los programas, cuando hacen una nota linda sobre la maternidad, sobre que alguna tuvo hijo, sobre la vida que va llevando ahora, le pongan los ex, los que le cargaron, los que les dejaron de cargar, los que le encontraron en la foto. O sea, hay ciertas cosas que uno puede hacer por rating, ¿verdad? Con el consentimiento de los participantes de cada programa, pero tenemos que dejar de ser chaqueteros como sociedad, tenemos que dejar que por el rating tener que atraer las cosas que a uno les duele, las cosas que no nos hicieron felices y las cosas que queremos borrar. Porque cuando te ponen una nota preciosa sobre tu vida y tú dices, la voy a grabar para mostrárselo a mi hijo el día de mañana, y ha pasado con varias personas, yo te diría que con la gran mayoría, siempre te encontréis con el ex que no quieres que toquen, con la parte dolorosa que no quieres que toquen dentro de esta nota linda. Entonces tienes dos alternativas, o la borras para el carajo y no se las guardas a nadie, o la editas para después mostrárselo a sus hijos. Yo creo que tenemos que dejar de chaquetearnos entre nosotros mismos ya sea por rating o ya sea por lo que sea. Tenemos que pretender que nuestra sociedad vaya avanzando y no retrocediendo. El rating va a desaparecer en cualquier minuto y todos lo sabemos. Tenemos que dejar de sacarnos los trapos al sol y tenemos que dejar de sacarnos las uñas porque sobre todo si es parte del equipo. Toda la razón. Eso es más doloroso. Y te digo que le avises al tiro a Filip y a tu familia que graben la nota que viene un ratito más cerca de ti. Que te va a encantar y te va a emocionar y la vas a poder llevar a Cuba. Ya, va acá. Tenemos falta más mensajitos al público. Ale Espinosa si no se escribe y dice pero la relación de ambos fue conocida y ya antiguo. No deberíamos estar si ya fue o todavía le duele. Es que mira, es un punto pero yo no estoy para nada de acuerdo con el tuit. Lo primero es esto es pan para hoy, hambre para mañana. Cuando tú juegas con tu equipo tú empiezas a perder la confianza con tu equipo. O sea, ya le hicieron esto a Begoña, lo pueden hacer de nuevo. Entonces, cuando tú empiezas a perder la confianza con tu equipo de trabajo, con la gente que trabaja detrás de cámara, ya y todo se va al carajo. Se quiebra la magia. Se empieza a desgastar. Es como una relación de pareja. La confianza empieza a desaparecer y con tu equipo empiezas a dudar. Ella lo dice y esto para terminar y me gusta que Begoña hable y lo diga claramente. Yo no hablé de esto porque en un término de una pareja obviamente que hay sufrimiento. ¿Por qué voy a poner yo mi caso que no tiene nada que ver y como dijo el tuit anterior, es un tema antiguo. ¿Para qué? Estamos sufriendo por amor y yo más encima hablar de esto no tiene nada que ver. Me parece increíble la respuesta. Es que también está ese factor y también el sentir clau que de pronto nosotros somos una familia televisiva con la media en algún momento fuimos una familia radial, trabajamos juntas en la radio. Cuando se quiebran esas confianzas porque el papel arrugado después de tirarlo es muy difícil. Es que uno tiene que saber dónde está jugando. Yo no encuentro nada de malo que a uno le pregunten determinadas cosas. Uno tiene el derecho de callar o responder. Entonces, si venimos a un programa como el nuestro que es asumido de espectáculo y farándula y alguien te pregunta algo me parece que estamos en todo nuestro derecho. En un programa como el de Muy Buenos Días a Todos hoy en día que te descoloquen de esa manera porque no es un programa de farándula supuestamente no hacen farándula y que de repente hay un cambio de dirección y que te manden preguntar por sono porque voy a tirarle una onda a Cristian Sánchez no tiene la culpa. Eso fue una orden que él estaba transmitiendo. A él le dijeron pregúntale ahora a Begoña entonces es ahí donde yo estoy con Begoña que te descoloca te descoloca porque tú no estás ahí para hablar de farándula para comentar de farándula. Tú estás ahí como una persona que trabaja en el equipo que básicamente se da un quiebre de espectáculo que lo van a tratar y que le mandan el latigazo de golpe claramente que te descoloca pero creo que preguntar no me parece malo siempre y cuando uno esté como bien planteaba la May en conocimiento que sepas bien en el fondo dónde estás parado qué es lo que puedes contestar o no gratuitamente yo creo que por eso yo lo encontré una encerrona porque fue algo gratuito que no se le ella no se lo esperaba uno en una situación así dice me van a cuidar me van a proteger mi propio equipo me va a cuidar y sin embargo no fue lo que se dio de arriba Cristian cumple una orden pregúntale dile tenemos la foto y así se da el momento en vivo pero tengo que preguntar algo esta nota estaba en pauta Nati porque si estaba en pauta no la sabe el día antes y si uno la sabe el día antes va y le dice a tu editor oye sabes que está esta nota Julio César con Laura Prieto pucha por favor no me vayan a tocar a mí esa salida que tuve o sea como que y menos poner una foto que tiene que ver con algo del pasado si estaba antes ella no tiene nada mucho que reclamar porque ya se lo advirtieron pero si es que la pusieron al aire en el momento para sorprenderla si pero sabes lo que me pasa es que también es como rating a corto plazo porque puede ser que el minuto genere algo algún impacto el morbo de ver esta situación pero a largo plazo esa comunicadora panelista que tienen obviamente no le suma que hablen de ese tipo de cosas cierto si hablan de su carrera o de ella o de su rol como reina de Olmue puede ser pero que la vinculen en una supuesta relación con Julio eso no es algo que le sume cierto que le sume y que le sume y